Caballero Televisivo 6 En SOF confiamos Mercado de Cosas Ofertas Muestras de té gratis Diversión con pelotas Oigan, oigan, oigan Mira lo que traje Un Robin de bolsillo Es un mini Robin que puedes llevar en el bolsillo Y no habla, solamente grita Amo el Robin del bolsillo Es mi nuevo mejor amigo Y también mi hijo ¿Por qué comprar eso? Se ve molesto Hasta peor Y cabe a la perfección en mi bolsillo Además, si no le das comida especial costosa cada minuto Estira la pata Y no está entrenado para el 2 No le veo nada positivo a esos puntos Haría lo que fuera por el Robin de bolsillo Eres mi bebé ahora Con el Robin de bolsillo nunca estoy solito Deja el Robin de bolsillo en mi bolsillo Terminaré encargándome de esa cosa Robin de bolsillo Solo cálzalo No puedo decir que no lo vi venir Al menos volvió la paz y tranquilidad Aplasté a mi hijo Con mi trasero Ya, ya Ahora está en el gran bolsillo en el cielo Oh, sé cómo podemos sentirnos un poco mejor Traje más Robins de bolsillo para todo el mundo ¡Ah! 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 ¡Ah!